Un grupo de osos fue captado por vecinos del sector Valle Alto en Monterrey, buscando comida en los botes de basura, lo que puede representar un peligro para las personas porque según se aprecia en el video, tres osos pequeños acompañan a la hembra. De darse una situación de contacto con los humanos, la protectora de los pequeños puede reaccionar de manera agresiva, aunque por fortuna solo huyó del lugar cuando pudo apoderarse de una caja que se encontraba dentro del bote de basura.